Vamos a estudiar el tema número 8 de profundización, profundizando en el estudio de la Torah. Vamos a ir por puntos en este tema. Anota como número 1, el mal que un hombre, si quieres nada más anotar la idea, el mal que un hombre haya planeado contra otro, será finalmente consumado contra él mismo. Entonces, todo el mal que un hombre o una mujer planee contra otro o contra otra, será finalmente consumado él mismo. Eso mismo le vendrá. Quiero que abras tu Biblia en Proverbios, Sheli, Proverbios 11, 27. Vamos a Proverbios 11, 27. Vamos a ver que la gente acaba mal porque desea el mal. Y el que siempre está bendiciendo eso, va a recibir bendiciones del Eterno. Vamos a Proverbios 11, 27. Cuando lo tengan, me dicen, Omein, mis amados. Barujasen, Yahweh, Sebaot. 11, 27 de Proverbios dice, El que procura el bien, buscará el mal, este le vendrá. A ver, todos a una sola voz. Omein. El que procura el bien, buscará el mal, este le vendrá. Así que, el que procura el bien, buscará el favor de Yahweh. ¿De qué favor está hablando aquí? Del favor de Yahweh. Y a ti, a mí, mi amado hermano, a mi amada hermana, nos conviene tener el favor de Yahweh. Porque teniendo el favor de Yahweh, la bendición de Yahweh, tenemos todo. Más el que busca el mal, este le va a venir. Ahora, escuchen bien. Este pecado puede ocasionarle que pierda todo lo que tiene. Por eso ministraba yo hace ratito, antes de entregar el Shabbat, que es importante el arrepentimiento, hacerte Shabbat, arrepentirse de los pecados y apartarse de los pecados. Porque en la práctica diaria, se ve que este pecado, es decir, cuando una persona quiere algo malo para el otro, puede ocasionarle, entonces, no el favor de Yahweh, sino que Hasatán, y eso le reprende el nombre de Yeshua, Hamashiach, venga y lo destruya. Entonces, pierde todo lo que tiene, y se atrae todo tipo de castigos, más la muerte eterna. Entonces, el pecado de desearle mal a la gente, tú ves, la mayoría de la gente siempre está deseando el mal para el vecino. La gente dice así, ya sabemos que no es la palabra correcta, pero lo voy a mencionar. Ojalá, no es la palabra correcta, pero vamos, en el castellano, ojalá le pasara esto, ojalá el otro, ojalá quebrara su negocio. Todo el tiempo está maldiciendo a la gente. Nosotros no, nosotros bendecimos a la gente, queremos el bien de la gente. Marujasem, ahora, va a perder todo. Fíjate muy bien, a veces pierden la salud, a veces pierden su dinero, lo mencionaba yo hace un momento, antes de entregar Shabbat. Pueden perder lo que más idolatran, por ejemplo, su coche, pueden perder lo que más idolatran su casa, pueden perder lo que más idolatran, sus hijos. Pueden perder todo, por una maldición. Y hablando de las maldiciones que vemos, es el tema que estamos tocando los miércoles. Ahora, el engaño, que es una de las formas de maldecir a la gente, porque no nada más es decir, bueno, yo deseo que a esa persona le vaya mal. Una manera de hacer daño, no nada más es decirlo, sino hacerlo. Y una de las formas de hacerlo es el engaño, la mentira. Entonces, el engaño está compuesto por varias formas de pecados, o por varios pecados, más bien. El engaño puede ser por robo, anótalo, por fraude, por mentira. Y tú podrás decir, pero es lo mismo, hermano. No, no es lo mismo. Una cosa es robar, pero va implícita la mentira. El fraude está implícito, el robo y la mentira. Y son tres pecados en uno solo, hermano. Entonces, la persona repite esto a diario y no ve las consecuencias que le vendrán. Entonces, en el mundo ahorita, en el mundo actual, se están descubriendo fraudes millonarios. Eso lo estamos viendo en televisión, en las noticias. Pero esos son fraudes millonarios, que se conocen. Pero todos los días hay fraudes contra la gente. Es decir, alguien está tratando de hacerte mal. Alguien está tratando de hacerte mal todos los días. Escuchaste bien. Alguien está tratando de hacerte mal todos los días a tu vida, tu salud, tu negocio, tu salud mental, tus hijos. Entonces, dime si no conviene estar de parte, del lado de Yahweh. Aquí está la administración, no allá. Aquí está la administración. Aquí está la administración, no allá. La hermana no está ministrando. Aquí estoy ministrando yo. Entonces, el pecado, decía yo, de desearle mal a la gente, es el engaño, es uno de tantos. Y robo mentira y fraude. Ahora, pregúntate para ti. ¿Tú estás robando? ¿Fraude? ¿Estás diciendo mentiras todos los días? ¿Estás bajo maldición? Tienes que arrepentirte antes de que el pecado te alcance y te haga pedazos. Escuchen bien esto, porque es importante. Y te decía yo que la persona repite esto a diario, pero no ve las consecuencias de su pecado. Dice, no va a pasar nada. Otro mentirita más, no pasa nada. Otra fornicación más, no pasa nada. Sí, sí pasa algo y pasa algo grave. Otra mentira, otro fraude, otro agarradera de dinero y no pasa nada. Pero sí, las consecuencias van a venir y van a venir fuertes. Ahora, generalmente cuando la persona habla mucho, no le falta pecado en su vida. Escucha bien y anótalo. Cuando una persona habla mucho, podemos hablar mucho, pero para ministrar la Torah. Pero cuando una persona habla mucho, no le va a faltar pecado en su boca. Siempre va a tener pecado en su boca, porque habla mucho. Habla mucho. Pues vamos a Proverbios 10, verso 19. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración. Abre tu Biblia en Proverbios 10, verso 19. Cuando lo tengas me dices, Omein. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta, ¿qué? Pecado. Más el que refrena sus labios es, ya leíamos en el Salmo con el hermano Marcos, anciano, que hay que ponerle freno a la lengua. Y dicen Jacobo, mal traducido como Santiago, que la lengua muchas veces es infernal y diabólica. Y dice Jacobo, el Santiago, mal traducido como Santiago, que se han podido domar animales extraordinarios como las ballenas, las orcas, como los elefantes. Y esos animales son tremendamente grandes. Y la lengua, que es un músculo muy pequeño, eso muchos hombres y muchas mujeres no la pueden domar. La sueltan. Y lanzan todo tipo de maldición. Entonces dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A ver, ¿todos a una sola voz? Omein. Ahora, una charla frívola es, como número uno, perder el tiempo. Una charla frívola es, como número uno, perder el tiempo. Y como número dos, la persona, por esas charlas frívolas, no crecerá espiritualmente. Entonces tenemos dos puntos en el hablar demasiado. Y generalmente esta gente es, engaña, roba, hace fraudes, es mentirosa. Porque habla mucho. Si la charla frívola, es perder el tiempo, y como número dos, la persona no va a crecer espiritualmente. Entonces, cuando una persona todavía no obtiene los dones del bendito Ruach HaKodesh, una unción especial del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, puede ser que hable mucho y hable puras tonteras, o inclusive hasta majaderías. Pero deja tú que hablara majaderías y groserías. Es probable que hable en vano, puras tonteras, que no vienen al caso, no es nada edificante, ni para él o ella, ni para el que le escucha. Y entonces, por lo tanto, no va a crecer espiritualmente, y nunca va a tener el bautismo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, si gustas anotar, hay que hablar lo necesario y punto. Lo necesario y punto. Lo necesario y punto. Y se acabó. A veces me preguntan, hermano, ¿por qué ya no viene el hermano fulano? Y hay cosas que yo no tengo que contar, porque soy pastor, tengo que guardar el secreto pastoral. No viene, punto. Se acabó. No importa si tú me lo tomas a mal de que yo soy un grosero, de que no te contesto el por qué, pero no te voy a decir el por qué se fue, porque entonces el que peca soy yo. Para un gesén. Entonces, si tú me dices, ¿por qué ya no viene? El hermano ya no viene, punto. Cuando me oigas así, punto, no tengo que yo por qué estarte dando explicaciones. No es que yo sea grosero y no te lo merezcas, pero es que entonces podríamos caer en el chisme, y yo no quisiera seguir ese juego. Ahora, hablar como si fuera un telegrama. Acostúmbrate a decirme, amado. No así para ministrar la Torah. Para ministrar la Torah tenemos que hablar horas y horas y horas y horas para hablar de la palabra de Elohim, la palabra de Dios, la palabra de Yahshua. Pero si habláramos todos para las cosas normales, como si fuera telegrama, estaríamos mucho más bendecidos. Entonces, anota muy bien que en el 10, 19 de Proverbios dice, en las muchas palabras no falta pecado. Pregúntate, ¿eres de los que hablan mucho? Si hablas mucho a Torah, Baruch Hashem, bendito sea Yeshua, Hamashiach. Pero si hablas mucho, que no sea Torah, segurito hay pecado. Entonces, analicemos cómo estamos hablando. Que sea algo edificante, hermanos, porque el tiempo se está cortando. Entonces, hablar como si fuera un telegrama. Repite conmigo, hablar como si fuera un telegrama. ¿Cómo se escriben los telegramas? Casi ya no mandamos telegramas antes, sí, ahora con el internet, pero ya casi no. Te quiero mucho, punto, saludos, punto, saludos a la familia, punto, etc. No tanto así, no vais a querer exagerado ahí. Tienes que expresar el amor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Como hermanos en Yeshua, Hamashiach. Pero el que habla mucho, siempre va a tener pecado. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Entonces, lo creemos porque es la palabra de Dios. Baruch Hashem. De cada palabra ociosa, vamos a dar cuenta. Mateo, vamos a Mateo. Matillajo, Mateo 12. Mateo 12, verso 36. Mateo 12, verso 36. De cada palabra ociosa, daremos cuenta. Baruch Hashem. ¿Quién tiene Mateo 12, verso 36? Todos a una sola voz. Omen. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A ver, todos a una sola voz y fuerte. Omen. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Voy a hacer un paréntesis. ¿Tú eres soldado de Yashua? Según la Biblia. ¿Cuántos soldados hay acá? Entonces, te voy a decir algo que te va a servir. Por eso troné los dedos. Te va a servir. Cuando yo estaba en el hospital militar recibiendo clases de cardiología, que ahí tomé cardiología, teníamos que estar así atentos al maestro. Teníamos nuestra bata. Llegábamos bien peinaditos, nada de chamagosa ahí. No. Si entraba alguna enfermera a darle el recado al médico, teníamos que seguir viendo al maestro. O si alguna persona se levantaba porque tenía que pedirle algún favor a otra, con permiso del maestro, nos quedábamos viendo al maestro. Generalmente la gente que voltea es gente que no está ni en el tema y probablemente no tenga santidad. Entonces, cuando un alumno allá volteaba, cuando sentía, ya sentía el borrador ahí en la carota, para que entendiera que la clase estaba en el maestro de medicina, que estaba dando cardiología. Si me doy a entender, hasta en eso se nota aquí en Escadoch. A mí qué me interesa que se levante la hermana fulana, qué me interesa si la administración está acá. No me tiene que interesar nada. Si alguien se levanta, qué bueno, que le vaya bien, lo bendigo. Yo tengo que estar atento. Marújese. Aleluya. Te voy a decir por qué. Porque cuando está uno en liberaciones demoníacas es así. O estás atento o estás atento. O estás atento o estás atento. Cuando se está haciendo una liberación demoníaca, hay manifestaciones demoníacas muy fuertes. No puedes estar papeando moscas y babeando y viendo para todos lados. Tienes que estar atento a tantos diablos en el nombre de Yahshuaqamashiach. Porque somos soldados y es una guerra. Aleluya. Marújese. Alabamos al Eterno. Así es. Bendito eres Yahshuaqamashiach, que quiere soldados, gente consagrada. Aleluya. Las palmas son para ti, Padre, para nadie más. Dice Tejilin 47, batí las palmas. Entonces, de cada palabra ociosa daremos cuenta. Mira, yo no quiero dar cuenta de eso. Yo quiero dar cuenta de cuántas almas el Eterno me permitió, porque es Él, usarme para alcanzarlas para su gloria. De eso sí quiero dar cuentas. Pero no de palabras tontas. Ahí estar hablando nada más porque tengo lengua. No, no tenemos que hacer eso. Número que sigue. O inciso que sigue, como vayas poniendo. Por creer en Yahshua y obedecer sus mitbots, Él te bendice y con la bendición de Hashem Yahweh, no añade tristeza. Entonces, si tú obedeces a Yahshuaqamashiach, mi amado hermano, mi amada hermana, tú obedeces entonces, como le amas, como crees, como le amas a Yahshua, obedeces sus mitbots y Él te va a bendecir en todo, mi amado. Te va a bendecir en espíritu, en alma, en cuerpo. Te va a dar buena economía. Te va, si te enfermas, te sana. Ahora, ¿por qué digo esto? De que te va a bendecir en tu espíritu. El espíritu puede ser bendecido, sí. Te voy a decir algo que después vamos a misar con la Biblia, son cosas profundas. En el alma está en el centro de las emociones y decimos, Padre, yo te adoro, etc. Pero Él es espíritu, aunque tiene su mishkan, tiene su tabernáculo, es Yahshuaqamashiach. Bueno, pero Él, como es espíritu, habla al espíritu. Y entonces, el discernimiento de espíritus, que está en 1 Corintios 12, verso 7 en adelante, el discernimiento de espíritus se recibe con eso, con el espíritu, no con el alma. Y entonces, los dones del Ruach HaKodesh se mueven por el espíritu. Y eso se transmite al alma y eso se transmite al cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, un profeta, un profeta o una profeta, porque hay mujeres que sí, son profetas de verdad, reciben la ministración del Ruach HaKodesh a su espíritu? De ahí pasa a su alma y de ahí a su cuerpo. Vamos a ver Proverbios 10, vamos a Proverbios 10. Así que, hermanos, nos conviene estar en santidad, en una santidad extrema, como se van a poner los tiempos. ¿Quién tiene Proverbios 10, verso 22? La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A ver, ¿todos a una sola voz? ¡Omen! La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que, el enemigo, el diablo, el Señor le reprende el nombre de Yeshua HaMashiach, puede, puede no bendecir, Él no bendice a nadie, pero puede proporcionarle dinero a alguien, con permiso de Hashem Yahweh, para que se pierda. Pero eso no le va a añadir alegría, le va a añadir tristeza, calamidades, catástrofes. Va a acabar idolatrando el dinero. Y como dice Shaul a Timoteo, el mal de muchos es el dinero, es el dinero. Entonces, si tú ves aquí, dice, la bendición de Yahweh es la que enriquece. La bendición enriquece en muchos sentidos. Si yo leo Torah, voy a estar bendecido, voy a saber lo que Él quiere, lo que Yahweh quiere, voy a hacer lo que Él quiere, voy a hacerlo como Él quiere, a la hora que Él quiere, y como Él ordena, como Él lo dice, no como a mí se me antoje. Entonces, voy a tener bendición. Él bendice a mi espíritu, y entonces empiezan a fluir los dones del Raja Kodesh. Baruj Hashem, es así, no es de otra forma. Pero también Él me bendice, y entonces me manda trabajo secular. Y entonces empieza a fluir el dinero, que es tan necesario para tantas cosas, pero no indispensable como idolatría, pues. Para hacer discos se necesita dinero, para pagar la luz se necesita dinero, para pagar esto se necesita dinero, necesitamos el dinero para muchas cosas, pero no lo idolatramos. Si tú entonces quieres estar bendecido, hermano, obedece, cree en Yahshua, tú ya creíste, obedece a Yahshua, y entonces Él te va a bendecir en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo. Y Él te va a bendecir en tu trabajo secular, y Él te va a empezar a usar, para que cuando tú hables, las almas se arrepientan. Para que cuando tú impongas tus manos, el Raja Kodesh derrame sobre las personas. Para que cuando tú impongas tus manos, si es voluntad de Hashem Yahweh, Él sane a los enfermos. Para que en su nombre precioso, de Yahshua Camasiach, echemos fuera demonios, y sanen las personas. Para que en su santo y bendito nombre, Él haga sus milagros, a través tuyo y mío, y su nombre así, vuelvo a repetir, sea glorificado. ¿Quién quiere hacer todo eso? Poquitos. ¿Quién quiere hacer todo eso? Tienes que tener santidad extrema. El mundo se acabó para nosotros, nuestro mundo, por así decirlo, es Yahshua y su Torah. Y desde luego, lógico, los hermanos, la quejilá y otras quejilás que el Eterno nos está permitiendo ministrar. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir. El que amontona riquezas, injustamente, a mitad de sus días va a dejar esa riqueza. Y lo hemos visto muchas veces. La gran mayoría de los infartos del corazón, que se llaman infartos del miocardio, ocurren a los 40 años. Ahorita, te puedo decir como médico que entre los 35 y 40 años es la mayoría de infartos. ¿Por qué muere la gente a esa edad? Si a esa edad, caray, todavía está la persona fuerte, podría vivir muchos años más y feliz, porque está acumulando riquezas injustamente. Una cosa es acumular riquezas justamente con la bendición lógica de Hashem, Yahweh, Yahshua. Y otra cosa es acumular riquezas a través de cosas injustas. Entonces, quiero que abras tu Biblia en Jeremías 17. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Nunca vayas a caer en la tentación del dinero es terrible. La persona es insensata, como dice la Biblia. Jeremías 17, verso 11. Cuando lo tengan, me dicen, no me. Dice la palabra del Eterno, como la pérdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. A ver, todos a una sola voz. Amen. Y es así, la gente acumula riquezas injustamente, se va a morir temprano, no va a disfrutar de ese dinero, otro lo va a disfrutar, otro lo va a disfrutar, si es que se llama disfrutar del pecado, ¿verdad? Porque generalmente la gente lo gasta en pecado, en borrachera, en mujeres. Eso no es disfrutar del dinero. Entonces, se va a morir esta persona muy joven. Entonces, tienes que poner mucha atención en esto porque cuando a ti te digan que se puede hacer un negocio fácil y rápido para ganar dinero en poco tiempo, eso es injusto. Si alguien te llega con el cuento y te dice, mira, hay esto, mira, si tú entras a esto, en 15 días te puedes ganar tanto, miles de pesos y no creas ese cuento, ese dinero es injusto, ese dinero no es bien, no es bueno, no es bueno. Como las famosas pirámides, eso es pecado, eso no es para los Bené Israel. Los Bené Israel no necesitamos de eso, no necesitamos de eso porque el Eterno es quien nos provee todo. no necesitamos que otra persona de sus ahorros, ve todo el saber de dónde lo está sacando, deposite para que depositen y depositen después la rifa famosa y a ver quién se lleva la primera parte, es una tontera del diablo hacer eso porque cantidad de gente ha sido estafada y los que organizan esas dichosas pirámides generalmente van de huida. Yo conozco muchos pacientes que han sido timados con eso por su avaricia, por codiciosos. Nosotros no necesitamos de eso. ¿De quién necesitamos? De Yahshua, de su bendición y su bendición no añade tristeza. Él nos va a dar trabajo y ese trabajo va a ser justo, no va a ser un trabajo injusto. Ahora, el acumular riquezas injustas va a ocasionar tristeza, lo contrario de lo que da Hasatán. Para la familia, por ejemplo, puede ser que alguien muera. Fíjate muy bien, eso yo lo tengo bien comprobado con muchas familias de aquí de Tehuacán y de otras ciudades del país. La gente hace dinero injustamente y empiezan los suicidios, empiezan la locura, la esquizofrenia, porque no son más que demonios. Empiezan los accidentes automovilísticos donde pierde la vida la gente. Empiezan muchas cosas feas. Eso lo tengo bien comprobado. Entonces, la riqueza injusta va a acumular tristeza. Y vuelvo a repetirte, es grave que en una familia muera alguien de los miembros de esa familia, valga la redundancia. Pero la bendición de Elohim no añade tristeza, no añade tristeza. Y quiero que vayamos otra vez a Proverbios. Es importante que tú te grabes estos Pazuk, Pazukim, en Proverbios 10.22 dice, cuando lo tengan me dicen omen otra vez, mis amados. La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si en Jeremías dice que el que acumula riquezas injustamente lo va a dejar a mitad de sus días, eso no es de Hashem. Yahweh, lógico, porque es una riqueza injusta. Pero si tú trabajas y ganas tu dinero honradamente, ese dinero va a ser bendecido, muy bendecido por Yahweh, vas a ser bendecido y el eterno te va a multiplicar máxime cuando uno invierte en la obra de Elohim para que las almas sean salvas. Aleluya. Ahora, si una persona adquiere ganancias con la bendición de Elohim, si una persona adquiere ganancias con la bendición de Elohim, lo enriquecerán y va a gozar de esa riqueza. Va a gozar de esa riqueza. Ahora, no nada más estoy hablando del dinero, no. Estoy hablando que si el eterno te da una unción de su Ruach HaKodesh para que tú hables y las almas se arrepientan, ese es un gozo tremendo. Cada vez que recibimos un correo electrónico de la misma República Mexicana pero de otro país yo me gozo y no es dinero. Barujasen, porque están alcanzando las almas. Entonces, cuando sabemos que nos están inscribiendo de tal lado, de otro lado, que nos están llamando para una administración por internet, oral, por medio del micrófono de Santiago de Chile o de Venezuela o al rato de Colombia y que nos hablan de Canadá y para mí eso es una alegría y no es dinero. Ahí no estamos hablando de dinero. La riqueza no es el dinero nada más la gente lo ha malinterpretado. Para ti debe ser, tú necesitas eso, hermano, para el que no tenga el Ruach HaKodesh en plenitud. Tú necesitas al Ruach HaKodesh para ser feliz. Mientras no se tenga el bendito Espíritu Santo de Yeshua HaMashiach, no se vive feliz. Todavía la gente vive como en tinieblas, no la luz de Yeshua. Necesitas eso, hermano. Y no estamos hablando de riqueza. Pero también el Eterno te va a bendecir con dinero. Y escucha bien mi amado esta lección y te lo voy a decir porque lo he vivido y la gloria es para el Eterno. Si de los bienes ¿estás escuchando? ¿Cuántos se escuchan acá? Si de los bienes que tú has recibido yo como médico de los bienes que yo he recibido he dado para la obra porque es mi obligación además lo hago con mucho gusto he visto como nacen almas o sea que son arrancadas de las garras de Hasatán y traídas a los pies de Yeshua HaMashiach porque así le dijo a Shaul para que vengan de las tinieblas a la luz Maru HaShem y de Hasatán a Yeshua HaMashiach. Estamos hablando de alegría ahora ¿cómo saben entonces cuántos pesos tengo yo que invertir para que un alma se salve? No sabemos el Eterno sabe lo que hace pero lo importante es que si alguien es bendecido en sus bienes económicos invertimos en la obra eso nos da mucha felicidad de que las almas sean salvas por ejemplo no voy a decir nombres jamás diré nombres pero de un país voy a decir el país porque no vas a saber quién de Argentina nos contactó una cristiana que tenía una posesión demoníaca se ataron hombres fuertes en el nombre de Yeshua HaMashiach porque ella había tenido relaciones sexuales con un brujo y ella había quedado ligada a ese brujo entonces se hizo la liberación por internet y ahora es libre que gozo ahora ¿cómo es eso? a ver ¿se invirtió dinero? sí se tuvo que invertir dinero porque hay que tener una computadora hay que pagar el internet hay que tener luz si no, ¿cómo? pero no solamente eso hay que tener amor por las almas porque se tuvo que ministrar de noche hay que tener amor o sea tienes que desprender de lo que tienes no nada más el dinero tu tiempo tu hora de la cena y entonces verás la gloria de Elohim trayendo almas a los pies de Yeshua HaMashiach Maruj Hashem mientras la persona no quiera no quiera invertir sus bienes espirituales por ejemplo bienes económicos su tiempo no va a alcanzar a nadie no va a alcanzar a nadie no, a lo mejor no se va al infierno pero cuando llegue al cielo ¿qué le va a decir a Yahshua? ¿cuántas almas alcanzó? ni una eso va a ser triste eso va a ser triste eso va a ser muy triste ahora recuerda entonces que la bendición de Elohim Yahweh si da gozo y eso nos enriquece en todo en espíritu, en alma y en cuerpo si su riqueza de una persona no cuenta hablando de dinero con la bendición de Dios de Elohim si la ha ganado oponiéndose a Yahshua está destinada esa persona a sufrir no nada más aquí sino en el infierno y cuanto mayor sea su riqueza mayor será su dolor anota esto porque es importante en cuanto mayor sea su riqueza mayor será su dolor aquí en Tehuacán hubo un hombre no voy a mencionar los nombres lógico que hizo mucho dinero oponiéndose todo el tiempo a Yahshua y su Torah en aquel entonces todavía no conocíamos la Torah de Hashem Yahweh pero ahora lo entiendo él nunca quiso nada de portarse bien santamente siquiera llevando mínimo los 10 mandamientos mínimo entonces hizo mucho dinero pero como él era un estafador lo estafaron también porque lo que él quiso para los otros ya lo leímos en la Biblia él lo cosechó invirtió en aquel tiempo millones de millones y millones de pesos en condominios y muchas cosas en otras partes del país pero lo lo engañaron y perdió todo y murió en su casa bajo una depresión demoníaca tremenda yo todavía en un restaurante me encontré a uno de sus hijos me decía doctor si viera usted a mi papá no, no, no tiene ánimo de lavarse los dientes de bañarse está como loco ahí y era millonario ¿qué pasó? todo el tiempo se estuvo poniendo a los mandamientos de Hashem él fue una persona yo no lo estoy juzgando pero vamos hay que ser realistas dice Yahshua juzgad con justo juicio una persona pecadora y entonces él se acarrió eso él era un defraudador él engañaba él mentía si tú mientes si tú engañas si tú defraudas si tú adulteras si tú fornicas lo mismo te van a hacer lo mismo te van a hacer no hagamos eso nada más demos bendición a los demás alabado Yahshua Hamashiach entonces se puede sufrir de muchas formas si la persona por ejemplo prefiere las riquezas que la Torah tendrá mil perturbaciones hermano la gente que no quiere de la Torah que no quiere la palabra del Eterno que no quiere portarse bien vamos para que se entienda claramente que no quiere llevar una vida santa va a tener mil perturbaciones los demonios no van a dejar dormir a una persona y vas a sentir si es que pecas que alguien te habla al oído que se sientan en tu cama un rugido de león como apenas una cristiana me tuvieron que hablar de Puebla que sintió que alguien se le sentó en la cama y oye un rugido pues quien puede ser entonces va a sufrir mil perturbaciones mil perturbaciones recordemos que a Elohim que juzga en la tierra y vamos al Salmo 58 vamos al Salmo 58 alamado de Yahshua Hamashiach 58 Salmo 58 si tú guardas la Torah de Hashem Yahweh esto subrayalo Salmo 58 verso 11 entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay Elohim que juzga en la tierra entonces la enseñanza es esta si tú crees en Yahshua y guardas la Torah es porque crees en el Dios Elohim de Israel que creó los cielos y la tierra y como él creó los cielos de la tierra y eso da testimonio de su palabra como ya lo ministramos hace tiempo entonces también él respeta su palabra y da galardones a los justos y eso no tiene nada que ver con la salvación porque la salvación es gratis es una dádiva es un regalo recuerda lo que hemos ministrado tanto desde este púlpito cuando sea la graduación final pasarás por tu corona de la salvación estamos escuchando todos pasarás por tu corona de la salvación y te sentarás pero después Yahweh Yahshua el rey de la gloria dirá ahora van a pasar a recibir su galardón los que alcanzaron almas pasarás ahora van a pasar los que invirtieron sus bienes y esto no te lo digo para que me des a mi dinero no 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 es recuerda que eso no es una iglesia cristiana de pacotilla donde el pastor se muere no 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 así no es ya lo he ministrado muchas veces pasen los que invirtieron sus bienes sus talentos los dones que yo les di para alcanzar almas pasen les voy a dar su galardón que te quedará sentado ahí con tu corona de la salvación que es importante que seas salvo claro que sí mira hemos ministrado que si el eterno nos está poniendo en bandeja de plata es un decir yo diría en bandeja de oro su Torah y como podemos obtener todas las bendiciones de Hashem Yahweh tomemos todo yo ya lo tomé todo tú tienes que tomarlo todo no te conformes con ser soldado sino general de división mi amado igual para las hermanas y no me estoy refiriendo nada más al pacto de la Briz Milán de la circuncisión no me estoy refiriendo a todo a todo has repartido tarjetas has llevado discos tu vecino que está a la derecha y tu vecino que está a la izquierda el que tienes en frente y el que está atrás no de aquí de tu casa de tu negocio sabe que vienes a esta kegila sabe que guardas la Torah sabe ese vecino que te dices Bené Israel hija de Israel sabe que guardas el Shabbat porque si has yo recuerdo que hace tiempo hicimos un un programa para alcanzar almas éramos muy poquitos en aquel entonces éramos como 50 nada más y yo le dije a unos hermanos vamos a hacer esto y una persona que por cierto ya no está aquí o sea ahí salió su pecado asqueroso me decía pastor a mi mándeme a repartir tarjetas para una colonia lejos porque el sabía el sabía quien está escuchando que alrededor de su casa sabían que era un pecador asqueroso él sabía entonces la idea es que sepan tus vecinos quien eres y en quien crees en primer lugar que creemos en Yahshua Hamashiah y que guardamos su Torah Baruj Hashem así que no te conformes con eso vamos a leer otra vez Salmo 58 verso 11 Omein entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay el ojín que juzga en la tierra él juzga en la tierra no a los muertos los muertos los va a juzgar después en la resurrección él está juzgando ahorita en la tierra él te está juzgando a ti y a mí él ve nuestra acción salen palabras ociosas de nuestra boca o salen bendiciones para los demás nuestro tiempo lo invertimos en el trabajo secular lógico pero en primer lugar en estudiar la Torah alcanzamos almas invertimos de nuestros bienes tanto espirituales como materiales y estoy hablando de la plata para alcanzar almas si es así Baruj Hashem Baruj Hashem Yahweh eso es importante hay que hay que invertir en el reino de los cielos ahora si se teme a Elohim él añade días él añade días no es normal que los niños mueran de leucemia a los 8 años hermano cuando a mí me llevan un niño de 8 años doctor fíjate que le sale sangre por la nariz se llama epistaxis y tiene moretón se llaman hematomas y esto y el otro así de inmediato digo padre yo en mi interior espero que no sea una leucemia pero es lo que tú digas es lo que tú digas le hacemos un análisis de sangre y sale que es leucemia cáncer en la sangre no es normal eso es una maldición eso vamos a leer proverbios hermanos vamos a proverbios 10 verso 27 así que tus días deben ser alargados aleluya que ya viene Yahshua ya viene Yahshua ahora hay excepciones el eterno sabe lo que hace hay muchos viejos rabo verdes hay asquerosos voy a tener que estar pensando otra cosa pero como son tan llenos de demonios pero el eterno sabe lo que hace hay viejos que son pecadores y siguen vivos el eterno sabe lo que hace no necesita consejo nuestro proverbios 10 27 dice el temor de Yahweh aumentará los días mas los años de los impíos serán acortados a ver todos a una sola voz pasando a otro punto para seguir creciendo en la Torah conocimiento de la Torah siganse invitando a cenar en Shabbat porque esas no son reuniones sociales son cenas de Shabbat Baruch Hashem los B'nai Israel los B'nai Israel o sea los Kadosh evitamos las reuniones sociales no vamos a reuniones sociales yo no voy a ninguna reunión social desde 1999 no voy a ninguna reunión o sea no voy a ninguna reunión no tengo a que ir el bautismo del sobrinito que lo bautice es su problema yo no tengo a que ir a nada yo no voy a nada solamente me reúno con los Kadosh aleluya entonces esto es importante que tú lo anotes porque en esas reuniones sociales hay como número uno chismes es lo primero que hay y es lo que tenemos que evitar número dos hay difamaciones siempre se habla mal de las personas en las reuniones sociales yo recuerdo como médico cuando iba a ese tipo de reuniones porque no conocía yo a Yash o a Mashiach todo el tiempo la gente está difamando al otro número tres se fijan como van vestidos aquí no aquí no se interesa que vengas bien vestido porque vienes a adorar al rey Yeshua es un hombre pero no nos interesa si traes una ropa fina o no a nosotros no nos interesa eso a mí no me interesa eso en las reuniones sociales como número cuatro qué carro traes y según lo que tengas eso vales para la sociedad y si no llevas una buena ropa o un buen carro no vales nada aquí no todos valemos mucho por bueno quiero que sepas esto que las reuniones sociales eso son la gran mayoría de las congregaciones cristianas el pastor todo el tiempo les está diciendo si no te veo con un buen traje quiere decir que no eres prosperado lo que importa es tener el bautismo del Raja Kodesh va a echar los demonios con el traje o con la unción del bendito Espíritu Santo de Yeshua va a imponer sus manos para que salen los enfermos con el traje o por el traje se van a sanar los enfermos o por la unción que tenga del Raja Kodesh por la unción que tenga del Raja Kodesh eso es lo que primero interesa entonces yo recuerdo cuando empecé a querer conocer de Yeshua fui a algunas congregaciones cristianas yo dije esto es como las reuniones que tengo en mi casa tenía yo en mi casa las pachangas perdóname la expresión todo el mundo iba a la reunión pero estaban como los que voltean cuando pasa una mosca y están a que horas vamos a comer donde vamos a comer no es que sea malo comer con hermanos K2 pero esas reuniones eran reuniones sociales y así se convierten las congregaciones cristianas mi amado y es puro chisme y difamaciones y aquí no no lo vamos a permitir porque es una verdadera quejilá de Yeshua ahora Elohim no nos dio su Torah para eso no te dio su Torah para que tú vayas a una reunión social hermano a una cenita de navidad es una reunión social una cenita de año nuevo romano es una reunión social pero deja tú eso las demás reuniones sociales no nos dio su Torah para eso no sino para alcanzar almas y anótalo y a esa persona el Ruaj HaKodesh la llama sabia y ya lo vimos y vamos a ver en proverbios otra vez 11.30 entonces ¿cómo se puede considerar una persona que sea sabia que tiene el temor de Elohim y como tiene el temor de Elohim Yeshua la utiliza para alcanzar almas así de sencillo tú tienes que preguntarte a cuántas almas les hablaste en esta semana mira hermano escuchen bien pongan atención este es un bello grupo hoy este es un bello grupo hoy y quiero que por favor todos los ancianos y no se vayan a sentir ofendidos nadie por favor todos los ancianos ¿me están escuchando? al final del culto se pongan en la puerta y despidan a los hermanos uno por uno pero no nada más para despedirlos vamos a contar cuántos somos y eso nos da un, 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 un entonces tanto niños como adultos cuántos salvos bueno si es que algunos son salvos pero cuántos hermanos están viniendo aquí la mayoría temen a Elohim cuántos salvos yo le encargo a todos los ancianos que no te vayas a sentir ofendido que te vamos a poner el número uno y el número dos no, no, no mi amado por favor pero es importante que sepamos porque esta quejila es un bello grupo y no vamos a permitir que Satanás la paté lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre Yahshua HaMashiach entonces como es un bello grupo tú a lo mejor invitaste a unas almas y ya alcanzaste almas aquí están las almas que tú y yo para Gloria y Yahshua HaMashiach hemos alcanzado pero yo no me conformo así yo quiero que más almas sean alcanzadas no para orgullo de la congregación del pastor o tuyo ah somos tantos no para que tengamos un paralelo yo después te voy a explicar por qué vamos a hacer eso en la Biblia por qué para que comparemos no con otras congregaciones eso olvida no no para que según la comunidad que es Tehuacán veamos cuántos salvos hay y eso después vamos a hacer un estudio en la Biblia Ahorita tal vez no lo entiendas no es el tema pero voy a pedir eso a los ancianos tanto niños bebecitos adultos todos absolutamente bueno en Proverbios 11.30 como dice hermanos el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es ahora no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante quienes están perdidos sin Yahshua y sin la Torah voy a volver a repetir esto no podemos tú que ya recibiste Torah tú que ya eres salvo hermano hermana yo que ya recibí la Torah que yo soy salvo por Yahshua HaMashiach todos aquí no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante quienes están perdidos sin Yahshua y su Torah ahora esta semana me voy a dedicar mucho a ministrar por internet y entonces es algo hermoso que alguien te escriba y te diga deme una cita no importa la hora no importa el día lo que quiero escuchar es Torah de Hashem Yahweh así te escriben yo digo padre amado otras personas están pidiendo la Torah en otros países perfecto a la hora que diga ahí vamos a estar y vamos a acomodar los horarios porque a veces yo les digo hora central de México porque los otros países tienen hasta en la misma República Mexicana hay diferencia de horarios entonces no podemos permanecer indiferentes hermanos ante quienes están perdidos y están pidiendo ayuda tú ya tienes aquí la ayuda has recibido ministración entonces te puedes ministrar esta semana con los ancianos y a mí permíteme ir a ministrar eso de ir es un decir por medio de internet alcanzar más salmas para Yahshua que se levanten otras que gila otras que gila tienes ahora entre los miles y miles de pecadores hay quienes si piden ayuda y nosotros debemos ayudarlos porque escribió esa mujer de España porque fue una mujer la que escribió pidiendo consejo ¿cuántos millones de habitantes hay en España? a lo mejor si hay more o roe de la Torah allá pero esa mujer ¿por qué Yahweh la puso para que pidiera ayuda aquí a esta que gila ganaba y shalom gozo y paz tiene un plan en España el eterno aleluya no es casualidad no es casualidad que hayan escrito de España ¿por qué escriben de Santiago de Chile? ¿por qué de Colombia? ¿por qué de Venezuela? ¿por qué de otras partes de la república? ¿por qué ahorita los hermanos de Culiacán Sinaloa están gozosos recibiendo la Torah el hermano de Mississippi ya se le envió su paquete pero así hay muchísima gente más y vamos por más almas hermanos Barujasem no podemos permanecer indiferentes hermanos entonces si eso es entre esas miles de personas fuiste llamado tú por Yahshua y ahora eres salvo por gracia pero tienes que ir por los galardones hermano porque no es idolatría pensar en el galardón porque Abraham pensaba en el galardón Moshe pensaba en el galardón los hombres cadúes pensaban en el galardón tú no tienes por qué no pensar tienes que pensar en el galardón y la gloria va a ser para Yahweh Barujasem ahora un punto siguiente sobre la comida kosher si alguien si alguien come si alguien come algo prohibido en la Torah ya conociendo la Torah es decir conociendo que no se puede comer marrano lo come sufre karet karet es una palabra hebrea k-a-r-e-t karet que es una desconexión espiritual una desconexión espiritual escucha bien pero no nada más es para la carne marrano estoy hablando de la comida kosher pero qué será en sí el pecado en general comer cochino marrano puerco es pecado según la Torah porque está prohibido eso no ha pasado eso es eterno la Torah es eterna ahora pero qué será la fornicación el adulterio la mentira el fraude el robo todo lo que hemos ministrado anteriormente en este tema eso produce karet desconexión y por eso la persona luego dice siento que Dios no me oye pastor exactamente te oye te oye pero su tu oración es aborrecible porque tapaste tus oídos para no oír Torah ya lo ministramos verdad vamos a proverbios 28 vamos a recordar ese ese pasuk proverbios 28 verso 9 el que tapa su oído para no oír la Torah su oración es abominable entonces cayó en karet desconexión desconexión entonces el Espíritu Santo no le habla al Espíritu Humano y por eso el Espíritu Humano siente que se muere porque no tiene conexión con Yahshua Hamashiach por eso ministré que si tú pecaste vas a venir a ministrar para que esa ese karet se rompa y tú vuelvas a tener comunión con Yahshua Hamashiach Baruj Hashem proverbios 28 9 dice el que aparta su oído para no oír la Torah su oración también es abominable a ver todos a una sola voz Amen entonces sufre karet karet una desconexión espiritual y siente que Dios no le habla pero si le está queriendo rescatar no le habla es abominable su oración pero si lo quiere rescatar ahora muchos no lo creen pero es así si una persona come algo prohibido o peca entonces viene karet y cae más velo y después le va a costar más trabajo ver por eso más nos vale a todos aquí los que hemos mantenido la santidad para gloria Yahshua Hamashiach mantenernos más en santidad y no pecar para que no venga un karet una desconexión porque es peligroso porque ya estamos en los últimos tiempos ya viene Yahshua y antes tiene que aparecer el anti-Mashiach y todos tenemos que estar en una santidad extrema mi amado no pensando en porquerías del diablo sino pensando en santidad muchos no creen y lo toman a jueguito y dicen no, no, no y les gana la carne mira voy a ministrar algo el que les gane la carne no es nada más irse a revolcar con alguien en fornicación la carne puede ser desear un carro muy lujoso estamos hablando ahí de la carne pero no es sexual el problema o el pecado el alcohol el alcohol es la carne que le está llamando emborracharse y no es sexual el pecado aunque lo puede llevar a pecar sexualmente por el alcohol pero no es todo lo que sea carne no significa exactamente o específicamente perdón lo sexual ahora alguien que medio conoció Torah si empieza por comer algo prohibido escucha bien alguien que medio conoció Torah si empieza por comer algo prohibido después dejará de orar después dejará de ayunar después dejará el Shabbat dejará de pronunciar los nombres verdaderos y se pierde cuando alguien medio por eso dice la aclaración medio conoció la Torah si una persona conoce bien la palabra de Elohim la palabra de Dios la Torah si la conoce bien teme a Yahweh y no peca y se guarda en santidad y entonces esa persona va a seguir orando va a seguir ayunando va a seguir guardando el Shabbat va a seguir mencionando los nombres verdaderos Yahweh Yahshua Roach HaKodesh Shabbat Arugashem ahora si alguien se consiente un poco de pecado que es pecado de todas maneras pero un poco eso te va a llevar a la perdición te aconsejo que no peques tú me podrás decir ¿tienes experiencia en esto? sí sí gente que estuvo acá y que medio conoció la Torah porque no se quiso comprometer con Yahshua guardando la santidad ya había dejado de comer algo de eso de repente le invitaron algo que él sabía que está prohibido en la palabra de Dios en la palabra de Elohim Levítico Bajikra 11 él sabía que no era lícito que no era bueno que él comiera carnitas bueno nadie me ve un antojito se desconectó se desconectó y lo que sucede es que después va a orar pero como al eterno al eterno le es abominable esa oración va a sentir que no hay comunión y entonces como que se empieza a perder antes ayunaba tres veces a la semana ahora ya ni siquiera una antes guardaba el Shabbat lo deja de guardar ya mencionaba el nombre Yahshua y volvió al nombre de los vales ya mencionaba el nombre Yahweh y volvió al nombre de los vales y están perdidos eso me consta y no los condenamos nosotros oramos para que se salven el Levítico 11 no vamos para allá pero vamos a ir ahorita yo les voy a decir el Levítico 11 en Bajikra 11 está lo impuro para comer y el hacerlo corrompe el alma entonces si sabemos que alimentos podemos comer y cuáles no podemos comer ya administrado y eso está en la mala interpretación de la Torah en los videos 1 y 2 sobre todo en el disco 2 quedó grabado esa parte ese pasú que es la enseñanza donde el mantel que vio Kefas Pedro Kefas no está refiriendo que él matara y comiera él nunca mató y comió un animal inmundo se estaba refiriendo Yahshua Hamashiach a los perdidos a los gentiles que ya habían sido llamados para ser salvos ahora ya administramos que en Jeremías 31 verso 27 dice que la casa de Judá y la casa de Israel serían sembrada con simiente de animal es decir que en pocas palabras la casa de Israel se apartaría tanto de Yahweh que serían como animales así estábamos tú y yo perdona no te quiero ofender pero así estábamos tú y yo como animales sin Yahshua y sin esperanza de salvación pero ahora tenemos a Yahshua y la esperanza y la fe y la certeza de la salvación vamos a Levítico 11 vamos a Levítico 11 a Yikra Levítico 11 verso 43 si está mandando esto el eterno es porque hay que obedecerlo Levítico 11 verso 43 no hagáis abominables vuestras personas si tu alma con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis con ellos ni seáis inmundos por ellos a ver todos a una sola voz o me no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra no os contaminéis con ellos ni seáis inmundos por ellos aquí nos está refiriendo a las relaciones impuras sexuales por así decirlo la copulación con un animal no está hablando de la comida porque si tu analizas en el Pasú 40 y el que comierde el cuerpo muerto y luego en el 41 y todo reptil que arrastra y todo lo que se está hablando de la comida del alimento de lo que entra de lo que entra en la boca entonces no está hablando aquí de las relaciones sexuales por así decirlo la copulación el ayuntamiento no no sino está hablando pues de que no se coma nada impuro dicen el 43 no hagáis abominables vuestras personas es decir que si tu comes puerco te vuelves abominable ante Yahweh entonces hay hay desconexión ya no hay la comunión con el Rojaco de ellos no hagamos eso no hagamos eso vamos a suponer que tu fuiste al súper y compraste sin que te dieras cuenta te dieron un kilo de jamón pero de puerco y llegas a tu casa y te diste ay es de puerco no me fijé que fuera de pavo bueno pues no importa me lo como porque el dinero como se va a echar a perder no te aconsejo te aconsejo que lo regales a un goyim a un gentil él si puede comer está en la Torah ya lo vimos Baruch Hashem te aconsejo que se lo regales no lo tires regálalo a alguien que no cree en Yahshua ni guarda la Torah no cometes pecado porque está en la Torah ya lo vimos eso en las parashah pero si tu dices idolatras más los pesos que te costó el kilo de jamón de marrano y te lo comes vas a tener carier y al rato ya no vas a saber distinguir te va a caer más velo nosotros debemos de guardarnos en santidad la persona se vuelve cuando come algo así se vuelve insensible y ya no puede ver más espiritualmente hablando hermanos escuchen bien porque es esta ministración si tu guardas la santidad vas a tener comunión con Yahshua se va a derramar el Espíritu Santo sobre ti vas a alcanzar almas te va a llamar sabio el eterno te va a dar galardón el eterno vamos por la victoria aleluya esto es más serio de lo que tú te puedes imaginar ahora por lo tanto entonces así debemos usar toda nuestra alma escuchaste bien toda nuestra alma y nuestros bienes para mantenernos kadosh ante Elohim no desviarnos de este camino si el jamón de pavo te cuesta más caro que el de marrano el eterno te va a bendecir más para que tengas para jamón de pavo para comida kosher y así no te desconectes del eterno mucha gente piensa que esto es vacilada mucha gente no es cierto eso ya pasó de moda velos como están lo mismo que comen son como el marrano se revuelcan como marranos verdad es lo mismo es lo mismo no hay ninguna diferencia entonces la persona se vuelve codiciosa avarienta etc porque no tiene comunión con Yahshua Hamashiach vuelvo a repetir tú tienes que utilizar todos los bienes de tu alma y todos los bienes económicos para comer para la redundancia comida alimentos kosher permitidos en la Torah de Hashem recordemos que el alma es más importante que el cuerpo si tú comes algo no kosher es decir no permitido se va a contaminar no tu cuerpo nada más sino tu alma y guarda tu alma para Yahshua Hamashiach él ya pagó el precio pero la Torah no ha sido abolida el que guarda y enseña toda esta hermosura de la Torah es sabio si tú enseñas la Torah y tú le dices a las personas tú tienes que comer esto no puedes comer esto yo te voy a decir una cosa hermano precioso ¿cuántos escuchan de este grupo? ¿cuántos escuchan de este grupo? de este grupo de este grupo escucha bien la lección en cuanto más se guarda uno para Yahshua Hamashiach en santidad come uno solamente comida kosher si me estás escuchando o ya te dormiste si ya se durmieron si me están escuchando si tú guardas la Torah de Hashem Yahweh el Eterno te va a bendecir con los dones del Ruach HaKodesh y vas a tener unción para muchas cosas escucha bien lo que te voy a decir porque es importante si me estás escuchando bueno en el mundo entero ¿qué dije? pues si estás despierto en el mundo entero ahorita hay conferencias por todos lados de que son los ángeles pero no son más que demonios lo que está administrando la gente los psicólogos los parapsicólogos y los psiquiatras y todo eso o la gente que dice yo veo ángeles por favor una persona inmunda y bueno te voy a explicar por donde va la cosa escuchan bien escuchan bien si están escuchando en cuanto más aumente pase el tiempo para que venga Yashua más se van a ir aumentando todas esas cosas de la nueva era de la new age vamos a ministrar sobre eso se va a ir aumentando se va a ir aumentando y si te puedo decir algo guardando la santidad en Yashua HaMashiach por lo tanto es guardar la Torah completa no pecando comiendo cosas indebidas bueno estoy viendo más manifestaciones demoníacas que nunca escuchaste bien es decir que si antes veíamos una manifestación demoníaca cada X tiempo ahorita la estamos viendo pero bien seguido y entonces en mi persona tiene que haber una santidad completa y constante no me puedo yo dar como piensan algunos el permisito de hacer algo indebido ante Hashem Yahweh no me puedo dar el permisito y por eso no vivo infeliz yo vivo muy feliz alabado Yeshua HaMashiach no puedo dar el permisito de ver algo que no que no convenga no me debo dar el permisito de agarrar algo que no convenga nada porque la guerra está ya declarada mi amado y todos los todas las semanas aproximadamente hay mínimo ahorita se va a aumentar eso ahorita mínimo hay 5 a 8 liberaciones demoníacas por semana quiere decir que eso se va a aumentar porque los las administraciones de los ángeles están aumentando y entonces ¿sabes qué hacen? reúnen a un grupo de gente y le dicen concéntrense ustedes necesitan dirección necesitas un guía espiritual y que mejor que sea un ángel pon tu mente en blanco y recibirás un ángel y la gente pone su mente en blanco y entran demonios y por eso ves todo lo que está sucediendo en Tehuacán todo toda esa gente mala que ves y entonces está entrando bueno esa gente ya desesperada entonces lo buscan a uno y me dicen yo ya no aguanto más ayúdeme y entonces se tiene que hacer la liberación pero si escucha bien si la persona no está en completa santidad si come lo que se le antoja si guarda el Shabbat tantito y no lo guarda y es un relajo entonces ¿qué unción va a haber? no va a haber nada no va a haber ningún resultado y todos hermanos preciosos necesitamos estar ungidos y ya porque el tiempo se va a poner horrible y necesitamos la unción del Ruach HaKodesh aún más para los que ya la tienen Baruch Hashem así es que tú no te puedes dar el permisito a ir a una reunión social y oír chismes y qué ropa trae y qué carro trae mientras que hay gente que está pidiendo ayuda y gente que está poseída y que te va a pedir ayuda y entonces el pastor a veces no va a estar y tú vas a tener que entrar y resolver ese problema en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Baruch Hashem porque es Él no nosotros es Él a través nuestro pero es Él y tú no te puedes dar un permisito espérame tantito Diosito como dice la mayor espérame tantito nada más veo esto espérame tantito nada más como esto no es santidad constante y hacia arriba mi amado porque el tiempo se va a poner muy feo ahora decía yo que el que guarda y enseña toda la hermosura de la Torah es sabio vamos otra vez a proverbios vamos otra vez a proverbios hermanos y ya vamos terminando proverbios 11 entonces ¿por qué gana almas una persona? porque tiene frutos de arrepentimiento no es un impío uno es una impía o sea que hay una secuencia ¿por qué gana almas una persona? hay algo atrás hay algo atrás ora ayuna se guarda no come nada indebido guarda la Torah ama a sus semejantes no roba no engaña no miente guarda sus ojos guarda sus manos guarda sus pies entonces por eso gana almas fíjate muy bien como dice proverbios 11 30 el fruto ahí empieza la cosa el fruto ¿cómo va a dar fruto? si es injusto daría puros frutos injustos ¿el fruto del injusto? no ¿verdad? el fruto del justo es árbol de vida ahí tienes el árbol de vida la menorá Yahshua la Torah viviente entonces como Yahshua reina en una persona kadosh da fruto porque ya se arrepintió ya hizo teshuva ya no peca entonces como ya se arrepintió da fruto y su fruto entonces después es ganar almas tú no puedes ganar almas si primero no tienes frutos dignos de arrepentimiento si Yahshua Hamashiah el árbol de la vida Yahshua Hamashiah porque dice en Apocalipsis que nos va a dar de comer del árbol de la vida la Torah viviente Yahshua alguien no puede dar frutos no puede ganar almas sino primero tiene algo atrás que le respalda Baruch Hashem vamos entendiendo ¿cuántos hay acá? el fruto del justo entonces no miente por eso empecé el tema así no miente no defrauda no engaña no roba no fornica no adultera come todo kosher se guarda en santidad y ese ese o esa hermana es la que empieza a dar fruto de ganar almas y a esa persona Yahweh le dice sabia tú te tienes que comprometer al salir antes de salir de la quejilá que vas a dar fruto fruto Maruj Hashem Aleluya a ver todos el 30 Amén no se pueden ganar almas si no se da testimonio así que el que habla verdad permanecerá para siempre el mentiroso permanece solo por un momento sus mentiras le van a durar un momento pero el que dice la verdad va a permanecer para siempre porque tiene vida eterna una característica de ser salvo es siempre decir la verdad anótalo una característica de ser salvo es siempre decir la verdad si alguien aquí tiene un ministerio y llega tarde y dice una mentira no es salvo es que esto es que el otro puros pretextos no es salvo no es salvo aunque diga que es salvo no es salvo ya mencioné según la biblia en otro disco aunque no conocíamos el nombre correcto del eterno Yahshua las características que tiene que tener un salvo tiene que haber características no puedo decir yo soy salvo por gracia si por gracia pero tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento dice la biblia entonces no tienes que mentir no tienes que robar no tienes que tener codicia no tienes que tener avaricia ya renunciaste a eso si entonces eres salvo antes no vuelvo a repetir el que habla verdad va a permanecer para siempre pero el mentiroso solamente por un momento tiene que tapar esa mentira con otra mentira y abre un hoyo y destapa otro y así se la lleva entonces no va a permanecer no va a permanecer vamos a abrir nuestras biblias en proverbios 12 29 perdón 12 19 quien lo tiene el labio veraz permanecerá para siempre mas la lengua mentirosa solo por un momento a ver todos a una sola voz Amen te das cuenta a ver quien quiere permanecer para siempre quien quiere tener vida eterna habla la verdad nada más habla la verdad y tendrás bendición unos hermanos habían sacado cita para que yo les ministra esta semana pero empezó a llegar correos de otros lados que quieren ministración a esos hermanos ya los he ministrado otras veces acá y en mi casa en la casa de ustedes entonces mi obligación es darle prioridad a las nuevas almas estaría yo loco no te vayas a sentir ofendido decir bueno ya te ministré tantas veces te voy a seguir ministrando y los demás que se pierdan si nos están hablando de otros lados lógico vamos a darle prioridad a las almas nuevas y los hermanos ancianos que te ministran a ti Baruch Hashem eso es decir la verdad pero si decimos otra cosa sabes que es que no, 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 no tenemos que decir la verdad y entonces vamos a permanecer para siempre pero el mentiroso no solamente por un momento recuerda lo que dice proverbios 19 en el 12 19 el labio veraz o sea el que habla la verdad ese quiere decir que tiene a Yahshua porque Yahshua es la verdad permanecerá para siempre más la lengua mentirosa solo por un momento no escondas tus pecados tienes que confesarlos a Yahweh quiere decir que para ser salvos debemos ser sellados por el Ruah HaKodesh por lo tanto entonces así somos del Ojim ahora escucha bien si Yahshua es el camino la verdad y la vida por lo tanto su Ruah HaKodesh es el camino la verdad y la vida porque él es Yahshua ¿cómo va a sellar a un mentiroso? no lo sella no lo puede sellar aunque se diga salvo en el movimiento evangélico hay un dicho muy muy pronunciado por ellos dicen salvo siempre salvo no, ¿dónde está eso? yo no lo veo en la Biblia salvo siempre salvo no saben ni lo que se le están hablando en Efesios dice que tenemos que ser sellados por el Ruah HaKodesh para el día de la redención para las bodas del Cordero por eso nos da las arras y las arras son para las bodas nazal bendito sea Yahshua Ramachia pero el Ruah HaKodesh no puede no puede sellar a un mentiroso porque no va a permanecer para siempre es un mentiroso entonces solamente por un momento él puede decir que recibió el Espíritu Santo no, recibió demonios por eso se arrastra en una bola de tonterías una persona que dice que conoce la Torah y que conoce a Yahshua y fornica y adultera y roba y toma alcohol en el mundo entero no está sellado es un payaso es una payasa no ha sido sellado con el Ruah HaKodesh se va a perder en el mismo infierno por lo tanto hay que hacerte Shubá antes de que sea tarde arrepentimiento antes de que sea tarde imagínate ya lo ministramos en otro estudio el Rey de los cielos y de la tierra el Espíritu Santo Yahshua HaMashiach el Ruah HaKodesh que creó todas las galaxias la hermosura del infinito ¿cómo va a venir y sellar a un mentiroso? imposible imposible eso no se da porque Yahshua es verdad y él solamente sella a los que hablan verdad entonces alguien que hable verdad por eso para que ya vayamos armando el tema vayamos armando el tema empecé con que el fraude la mentira el engaño esa persona no puede ser sellada y por lo tanto no es salva y necesitamos conocer realmente quién es Yahshua HaMashiach y los que no son para seguir creciendo espiritualmente y los que no son salvos necesitan ser sellados con el Ruah HaKodesh por lo tanto pregúntate esta semana esta semana no digamos el año pasado mi amado mi amado mi amada hermana no esta semana mentiste robaste tecaste pues engañaste defraudaste la confianza de otros eres un mentiroso no estás sellado tienes que ser sellado con la verdad que es el Ruah HaKodesh bendito sea Yahshua HaMashiach la salvación es algo más allá no es como en el cristianismo salvo siempre salvo no Kefas dice esto está en la original del hebreo si el justo con dificultad se salva ¿dónde quedará el impío y el pecador? dice que es dificultoso salvarse se salva uno fácilmente creyendo en Yahshua y obedeciéndole y una de las cosas es no ser mentiroso entonces si no es uno mentiroso la mentira implica muchas cosas decíamos en el robo hay mentira en el fraude hay mentira adulterio hay mentira y así nos podemos seguir con varios pecados y hay mentira y todo es por orgullo la idolatría decir yo mando Yahshua no no Yahshua debe de mandar para ser salvos Maruj Hashem ahora que poco afortunado es el que habitualmente se comporta todo lo contrario a la verdad las personas piensan que son afortunadas por ganar dinero de una manera impía no son desafortunados es poco afortunado una persona que vive en la mentira y va a caer en el mismo infierno en el mismo infierno más temprano que tarde como se van a estar poniendo las cosas la mentira la aborrece Yahweh oíste bien la aborrece Yahweh si tú cometiste mentira estás ante los ojos de Yahweh él te está aborreciendo tienes tiene que amarte él él ama al que le ama él honra a los que le honran no es como habían pensado antes algunos que decían bueno Dios así decían aborrece el pecado pero ama al pecador no dice que él no quiere que los pecadores se pierdan pero la ira está sobre ellos hasta que no se arrepiente entonces aparta la ira de Yeshua es como querer contradecir al rey de la gloria vamos a Zacarías vamos a Zacarías alabado es Yeshua a Hamashier quien cree en los milagros ya se dieron cuenta de un milagro que sucedió tu fe tiene que ser grande quien está escuchando si tú crees en Yeshua tienes la autoridad para decirle a las nubes que se muevan pero no lo crees porque mientes entonces como para que yo yo te aconsejo para que veas milagros quien está escuchando para que veas milagros teme a Yahweh amalo guarda la Torah y verás milagros aleluya y a veces el enemigo como que quiero y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Yeshua a Hamashier Baruch Hashem Zacarías 8 a veces cuando declaramos que se hizo un milagro como que el enemigo quiere volver a atacar y decir miren aquí estoy presente todavía fuera en el nombre de Yeshua a Hamashier se dice en hebreo como se dice a veces cuando yo estoy haciendo alguna liberación y hay gente para que ni siquiera no para presumir no el diablo conoce el hebreo y entonces hacemos la liberación en hebreo Baruch Hashem que gozo aleluya Zacarías 8 Zacarías 8 16 16 y 17 estas son las cosas que habéis de hacer hablad que verdad cada cual con su prójimo juzgad según la verdad y la conducente a la paz en vuestras puertas y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso o sea la mentira porque todas estas cosas que todas son cosas que aborrezco dice Yahweh a ver todos el 16 y el 17 y gózate mi amado hermano precioso si algo deseo yo en primer lugar en primer lugar Yahweh Yahweh Yahshua si algo deseo yo es que tú veas la gloria de Dios que tú impongas tus manos y el rojaco desea derramado sobre estas personas que tú ores y las personas sean sanadas en el nombre Yahshua que tú hagas los milagros de Hashem Yahweh que tú veas la gloria de Dios pero no te dejas debes de hablar verdad y el eterno te va a bendecir Baruj Hashem no pequemos y verás la gloria de Elohim aleluya vamos a proverbios 12 verso 19 otra vez no importa que repitamos muchas veces ya notaste la cita de Zacarías por favor ahora proverbios 12 verso 19 ya vamos terminando me voy a extender unos minutitos pero quiero acabar bien el tema si no después quedan las ideas inconclusas el labio veraz permanecerá para siempre mas la lengua mentirosa solo por un momento todos el 19 amén ahora la persona que siempre habla verdad alcanzará sus metas anótalo las personas que siempre hablan la verdad alcanzarán sus metas y todo lo que diga será creído por los demás porque dicen ese no es un mentiroso que podrán decir ahorita los pastores a nivel mundial si son los primeros mentirosos desde el púlpito porque sus carros su último modelo y sus casas de millones de pesos porque si ellos no tienen derecho a eso no tienen derecho a los diezmos no ministran la Torah porque ya sabes hablan con mentira la persona que siempre habla verdad alcanzará sus metas y todo lo que diga será creído hay gente que ha venido aquí me dice yo no le creo a mi pastor pero hay algo que me impide venir aquí o es que crees crees y si sabe que su pastor es un mentiroso que hace ahí es un poder de hechicería eso también existe y lo vamos a explicar después ahora la gente le tendrá confianza a un hermano a una hermana que siempre habla la verdad lógico pues siempre dice la verdad no hay falsedad en él no hay falsedad en ella por el contrario si alguien habla falsedad solo le creerán un momento la persona que habla verdad siempre se la va a creer porque da testimonio de ellos siempre va para arriba y alcanza sus metas pero alguien que habla mentira todo el tiempo está en derrota negocio que abre el truena porque es una maldición ya lo estamos viendo en los miércoles y entonces a esa persona no le van a creer si tú vas con una persona un carpintero o contratas un herrero o un plomero y te digo llego a tal hora es lógico que nunca te va a cumplir esa persona jamás tendrá bendición esto es para los que son carpinteros acá herreros plomeros balconeros albañiles médicos o dentistas odontólogos arquitectos todos tenemos que hablar con la verdad y ser cumplidos porque si no jamás vas a alcanzar las metas y jamás vas a tener el ruajacodesh que es lo que necesitas para la salvación jamás un mentiroso nunca va a ser sellado por el Espíritu Santo no va a ser sellado por el Espíritu Santo por eso tienes que cumplir bien con tu trabajo tienes que cumplir bien con tu trabajo tu trabajo secular y también con tu trabajo espiritual siempre se descubre su falsedad de la persona por lo tanto nuestra habla debe ser pura y voy a pongan atención en esto para quienes calumnian o nos difaman a los que guardamos la Torah que es la verdad vamos a leer el Salmo 35 el Salmo 35 alabado Yahshua Hamashiach bendito es su nombre Salmo 35 verso 1 al 6 yo lo leo sigue con tus ojitos en la Biblia para que así quede grabado Salmo 35 ¿lo tienen hermanos? disputa oh Yahweh con los que contra mí contienden pelea contra los que me combate echa mano al escudo y al pavés al pavés perdón y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados de ahí ¿sabes de dónde saqué la oración? todo lo que yo diga tiene que ser bíblico mi amado sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Yahweh los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Yahweh los persiga alabado es Hashem Yahweh entonces cuando yo te digo que yo oro padre a mis enemigos avergüenzalos para que se tengan que arrepentir y así se salven yo no les estoy maldiciendo estoy hablando algo bíblico mira como dice el verso 4 sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida ¿tú crees que a mí no me traen ganas mi amado? sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan a ver todos el 4 amén pero si tú eres mentiroso o yo fuera mentiroso ¿cómo vamos a decir esto? no hay bendición solamente en el que habla verdad entonces Yahweh lo protege nos protege somos sus hijos tienes que aprender a hablar verdad nada más no mientas por favor no mientas habla verdad nada más Barujesem y serás bendecido aleluya aleluya entonces puedes hacer esta oración subrayala pero si eres un mentiroso si no cumples con tu trabajo de carpintero o de herrero o de balconero no tienes palabra le dices al cliente que venga un día y te lo llevas así y te clavas el dinero perdóname la expresión jamás verás la gloria del Ojim y estás bajo un condenación tienes que hablar verdad nada más y entonces así viene el Ruah Hakodes te sella para la salvación y aparte te da los galardones y aparte te da los dones para que tú puedas llevar la palabra a otros y que otros se salven y que urge eso mi amado urge ¿cuántos se atreven a eso? pocos ¿cuántos se atreven? por eso decimos en el curso del mesianismo que el mesianismo no es para cobardes es para puros valientes y mujeres valientes también aleluya por lo tanto si te preocupa tu bienestar porque debe preocuparte tu bienestar a mí me preocupa mi bienestar me preocupa mi salud la de mi esposa la de mis hijas que yo siga teniendo bendición en trabajo secular y espiritual que el eterno me use para alcanzar más almas a mí me interesa eso esas son las cosas que me interesan que el eterno nos use a ti pregúntate ¿te gustaría ser usado por Hashem Yahweh? habla verdad no seas mentiroso y tendrás bendición del eterno te interesa tu bienestar entonces tienes que ser sincero quieres que te siga yendo bien en los negocios tienes que ser sincero habla verdad cree en Yahshua Hamashi y su Torah entonces tienes derecho a vamos a ver el Salmo 24 y aquí si ya terminamos Salmo 24 entonces si tienes derecho a todo ello como hemos ministrado en el Tila y Adayim Salmo 24 3 ¿quién lo tiene? ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿y quién estará en su lugar santo? el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño por eso empecé el tema así Baruj Hashem ahora si ya le vamos entendiendo ¿quién va a estar en la nueva Yerushalayim? el limpio de manos el que no dice mentiras el que no engaña el que no estafa el que no codicia etcétera 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 el que no peca se guarda ese es sellado el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado a su alma cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o Elohim o Elohim de Jacob vamos a leer el 3 al 6 todos Amén quien subirá al monte de Yahweh y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaños él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o Elohim de Jacob Baruch Hashem bendito es Yahweh alabado es Hashem Yahweh